Hola amigos míos, ¿cómo están fanáticos de One Piece? Sean todos bienvenidos a este, su canal, aquí, con su nakama, Leon Man Y antes de comenzar este video, quiero decirles algunas cosas chicos La verdad es que no subí video en este tiempo que hubo para poder haberlo hecho Ya que estuve esperando que un cierto youtuber, un cierto colega me mandara su parte Porque íbamos a hacer una teoría en relación a este capítulo Príncipe de anime Príncipe de anime No, no, hablando en serio Oye, quiero partir este video felicitando a mi colega, mi senpai, príncipe anime Que va a ser papá, así que se entiende también que no me haya enviado su parte del video teoría que íbamos a hacer aquí Así que no, nada, esa fue la razón por la cual no pude hacer el video que tanto tenía pensado Y que tantas ganas tenía de hacer ese video teoría en colaboración con mi colega, senpai, príncipe anime Pero bueno, las cosas son así y se entiende, también está pasando por un momento familiar Así que muchas bendiciones para ti Víctor y para tu familia, para tu bebé que viene en camino Así que eso, muchas felicidades y bendiciones para ti Pero sin mucho preámbulo vamos a comenzar ya con esta nueva sección Sección que a ustedes les encantó y me di cuenta por la cantidad de likes, por la visita Esta sección leyendo el manga aquí, con ustedes, en vivo, haciendo video, reacción de lo que será ya este nuevo capítulo Lo tengo listo por acá, 846, traducido por Manga Stream Si estoy hablando un poquito más fuerte es porque no puedo controlar mis niveles de volúmenes de audio, de voz Puesto que estoy con este oído tapado, desperté hoy con el oído tapado, no sé qué mierda me pasó Encima estoy con un dolor de estómago, he estado con diarrea, no, este ha sido un día pero realmente malísimo Pero no puedo dejarlo sin video Mucho menos a ustedes que han estado esperando ya dos semanas que haga un video y yo el irresponsable no subí nada Reacción, príncipe anime Pero bueno, ya, dejémonos de alardeo Capítulo 846, defensa huevo, así se llama el capítulo Oye, me estaban diciendo que hiciera más reacciones mirando la cámara Pero es que no puedo, no puedo, tengo el capítulo acá ¿Cómo voy a hacer reacciones más a la cámara si tengo que estar leyendo? Es imposible, a menos que tenga el capítulo aquí al frente y es imposible eso Vamos a empezar aquí, fuera de la ciudad dulce El ejército enfurecido continúa su ataque implacable Ay, aquí llegaron supuestamente los subordinados de Big Mom, los hijos de Big Mom Nami, a ver, fue, me da por un segundo ¿Quién habría pensado que esta pequeña chica era capaz de mocar un... Ay, carajo, ya empezaron la batalla, excelente Uy, está enfrentándose Nami a una de las hijas de Big Mom Genial, weón, genial, genial Uy, tremendos poderes que están sacando los hijos de Big Mom Genial, me gusta esto, notable Oye, qué cantidad de personajes, impresionante, está bueno Uy, un tipo arriba de libros What the fuck, qué tipo de habilidades es esa, carajo Oye, Luffy se está enfrentando a todos Impecable, Luffy, a pesar de estar con poca energía, sin comer lo suficiente Y a pesar de que derrotó hace muy poquito a Cracker En una lucha extendida Está dando cara, está dando cara a todos los hijos de Big Mom Impresionante, me gusta ¿Dónde enviaron a Luffy una especie de multidimensión? ¿Qué? Eh, el mundo del... What? What? Oye, pero... Oh... Luffy cayó Luffy cayó Le encontraron las Beaver Car a Nami Está escrito ahí, se la robaron ¿Piensan que se la robaron a Lola? No, nada, espera, espera, espera Ay, están malinterpretándolo, están malinterpretando Nami le dice que están entendiendo mal Que ella es amiga Que Lola es amiga de ellos No, 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 no No Oh, cambio de escena No, Luffy está derrotado Eh, supuestamente tienen que llevar los vivos Así que al menos eso es bueno Por lo menos, por lo menos Ya pasamos a otra viñeta Eh, estamos en el castillo World Cake Eh, se muestra Sanji Bueno, Big Mom le está diciendo que va a dejar salir Eh, de la isla vivos A Luffy Al menos tiene su palabra, dice Ya, el trato consta en que Big Mom Va a dejar que Luffy y los demás salgan de la isla vivo Siempre y cuando se case con su hija Pudín Y Sanji le dice que sí Que la va a hacer la mujer más feliz Etcétera, etcétera Ahora ya pasamos a una Una nueva locación dentro del castillo World Cake El cuarto de las ofrendas Aquí podemos observar a Tamago Está bien, está bien, está bien A ver Eh, todo el mundo está hablando de Uy, tienen los Tienen Tienen ¿Cuántos poneglypes tienen? Uno Dos, tres Tienen Tres Poneglyp Oh, a ver Espera, espera, espera Maldición Esta gente de Big Mom También quiere ir a Rafter Pero no entiendo ¿Para qué? ¿Para qué quieren ir ellos? Dos poneglyp y un rat poneglyp Para hacer un total de tres Pierce Bowl Ply ¿Qué mierda es esta mujer? ¿Qué? ¿Qué? Vamos a comentar de esta manera Vamos a comentar de esta manera Vamos a comentar de esta manera Pirata Big Mom Una de las tres comandantes dulces Ministra de Jugo Oh, qué figura imponente tiene De todas maneras estoy libre Hasta la fiesta del té comienza Así que no me importa Acompañarte en tu ronda de seguridad La catorce octava hija De la familia Charlotte Charlotte Smotty Recompensa 932 millones de berries Estoy Ay, carajo Wow No, me encantó el diseño Me encantó Pedro es Es conocido como el antiguo Capitán pirata Ladrón De poneglyp De la tribu Mink Oh, yes Me gusta, me gusta Y ellos parece que ya se enteraron De que Pedro está por ahí infiltrado A ver Vamos a seguir leyendo para acá Esto se está poniendo interesante De todos casos Esa piedra roja Oh, y está Brooke Observando Con su habilidad de fantasma Perfecto Perfecto Dentro del castillo WorldKey Al lado del cuarto de las ofrendas El Mascendal Pedro está diciendo La group Que Támago Donde ya sabe Que ya Támago sabe Que Pedro está ahí Que las oportunidades Están siendo muy escasas Ya a esta altura Bueno, Pedro dice Que ya a esta altura Al punto en que han llegado Lo único que quiere ya Es salir de ahí Y abandonar misión Abortar misión Abortar misión A ver Vamos a seguir leyendo La última página Que nos queda por acá Es Van a tener que arriesgarse Van a tener que arriesgarse Van a tener que entrar ahí Ya están ahí Ya están ahí Brooke le está diciendo a Pedro Que van a tener que arriesgarse Porque esa oportunidad Es única Así que van a tener que lanzarse uno Como carnada Y parece A ver Te puedo pedir Que sea El brúcle está pidiendo a Pedro Que si puede Saler en la carnada Que coincidencia Estaba pensando Justamente lo mismo La única oportunidad De ser En la red de los piratas Un plan De infiltración Que significa Una muerte segura Terminó el capítulo Oh my fucking god Oh my fucking god O sea que El que se tire Como carnada En pocas palabras Muere Eso es En resumen El que se tire de carnada Muere Y Brooke le pidió Si puede ser Pedro en la carnada Y Pedro Por lo que entendí Aceptó O sea que Pedro Está dispuesto A completar su misión Y morir en el intento Wow No Que buen capítulo Valió la pena Esperar dos Fucking semanas Grande Eichiro Oda Tremendo capítulo Me encantó Si tú ya leíste El capítulo Quiero saber tu opinión ¿Qué te pareció a ti? ¿Te gustó o no te gustó? A mí Me pareció excelente Creo que estas dos semanas Valieron totalmente La pena esperar Así que nada Reitero mis disculpas Por haber No haber subido videos De One Piece En estas dos semanas Pero bueno Ya les conté las razones Esperaba el video De cierta persona Para el video colaboración No me llegó nunca En fin También se entiende También se entiende Si hay que ser comprensivo Se les quiere Nos vemos en el próximo video Que ya sería Analizando el capítulo Más tranquilamente Más calmadamente Analizando punto por punto Detalle por detalle En lo que sería ya El próximo video Se les quiere en la camas Compártelo con sus amigos Suscríbete al canal Para que no te pierdas Ningún video de One Piece Right Hill Right Now Y dale like Eso ayuda muchísimo Se les quiere Nos vemos Chao Suscríbete al canal Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver este video Suscríbete al canal Suscríbete al canal Si queraste mi queridísima tropa de bestias Compártelo el video y dale like ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!